Vengan acá, quiero mostrarles lo que hice para Halloween Como recordarán, hace algunos años hice las esculturas de Linda de Beetlejuice Las hice completamente de papel y creo que quedaron muy bien Vayan a ver ese video Pero siempre había querido hacer un gusano de arena Y por fin lo he logrado Así que acompáñenme para mostrarles cómo pueden utilizar sus pequeños muñones Y solo un poco de tecnología para hacer algo sumamente bonito para Halloween O utilizar estas técnicas para diar muertos Bien, les voy a contar Cuando salió la película de Beetlejuice, Beetlejuice El camarógrafo me pidió que le hiciera una palomera Esas no las vendían en México Así que conseguí el diseño en internet y le imprimí Eso provocó un gran problema Ya que el camarógrafo dijo, quiero un gusano Tú me dijiste un día que ibas a hacer un gusano Así que quiero un gusano Y yo le dije, claro, te voy a hacer un gusano Así que me puse a pensar y dije Wow, tengo que hacer el cuerpo del gusano ¿Cómo lo voy a hacer? Simplemente con tubos Creo que no es suficiente Ya que el gusano más o menos mide 25 centímetros de diámetro Así que la solución fue tomar un tubo de PVC Y doblarlo con la ayuda del completo Después de eso, hice costilla Así es, corté muchos círculos con un orificio en medio Esto lo pueden hacer ustedes a mano Yo lo hice con la ayuda de la cortadora láser Solamente para que fuese más rápido De ahí, ensarté todo en los tubos Y al principio quería unir todo con alambre Pero como estamos en recesión Pues quería usar solamente lo que tengo en el estudio Así que utilicé un poco de alambre que me sobró Cinta adhesiva Y después para cubrir todo y darle cuerpo Utilicé la cinta para embalar todos los productos que les vendo en la tienda Hasta aquí todo bastante sencillo Solamente me quedaba hacer la cola y el cuello Así que puse manos a la otra ¡Suscríbete al canal! Una vez hecho todo esto Me dispuse a cubrirlo con papel y pegamento Fue una tarea bastante laboriosa No tenía mucho tiempo Así que lo pude haber hecho un poco más fino Pero estoy feliz con el resultado Esto va a estar a la intemperie Así que lo cubrí primero con una capa de impermeabilizante Una vez que se secó Entonces sí lo pinté de blanco Y esto me va a ayudar a darle más capas Para que resista la intemperie El calor y la lluvia Que sucede tanto acá en Mérida En donde vivo Una vez hecho esto Pinté las líneas negras Y ahora sí Tenemos el pequeñísimo problema de la cabeza Me dije a mí mismo ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Vas a utilizar papel, cartón? Ya les he mostrado varias veces cómo hacer esto Pero me puse a pensar Si muchos de los que me ven Hacen trampa con su tarea Pidiéndole a ChatGPT que se las haga ¿Por qué yo no puedo utilizar la tecnología Para algo en lo que no soy tan bueno? En este caso Hacer una cabeza de gusano Que tiene demasiados detalles Y que me iba a tomar mucho tiempo Así que como ustedes Cuando le preguntan a ChatGPT por su tarea Yo tomé el diseño de la cabeza De las palomitas del camarógrafo Y lo escalé Lo hice más grande Y lo dividí Para que pudiese entrar En todas mis impresoras 3D Si lo hubiese hecho de otra forma Hubiese utilizado alambre de gallinero Para hacer la estructura Y lo hubiese cubierto de papel Pero este proyecto me tomó Muy poquito tiempo Porque mientras estaba haciendo el cuerpo Se estaban imprimiendo Todas las partes de la cabeza Así que no me juzguen Hay que utilizar Lo que se tenga a la mano Con el cuerpo Con el cuerpo Falto de papel Lo dice Cal intentionally Lo hace Tres Capro Arran所有 C天 Tres Cuéntame Chacrita Aguánt Una vez hecho esto, uní todas las piezas utilizando cianoacrilato. Estas son las clases de cosas que a uno le gusta documentar. Imprimí esta cabeza, pero ya está terminada la que hice por partes. Me vieron ustedes sacando las piezas y armándolo todo. Vean nada más ese tamaño. Ahora, tiene algunas líneas, huecos. Estoy pintando, por eso es que está sucia mi mano. Pero todo eso lo tengo que rezanar y cubrir para después empezar a pintarlo. Así que voy a rezanar esto. Voy a utilizar un rezanador que se utiliza para la tabla roca, que se llama Ready Mix. Pues no va a pasar nada. Además es lo que tengo, no quiero gastar. Entonces, vamos a hacer eso. Vean nada más qué bonita quedó. Está bastante grande. Comparado con esta otra versión más pequeñita que entró en la impresora. Y pues esta se tardó tres días. Entre la B400 que ya no tengo. Perdón, la T1. Y aquellas cuatro. Entonces, sí fue toda una chamba. Todo esto lo pegué con cianoacrilato. Con la loca o como ustedes le quieran llamar. Y pues vamos a rezanar y a pintar. Primero le di una capa de blanco con pintura de aceite para ayudarle al plástico a cubrirse. Ya que como está hecho de pelea, con la humedad y el sol se iba a debilitar muchísimo la cabeza. Así que le di varias capas de pintura y después lo iba a cubrir todo con pintura vinílica. Es decir, con pintura a base de agua para darle todos los detalles y el color. Y créanme, esta fue una tarea bastante tardada. Ya que los dientes tienen detalles en negro. Y todos los recovecos que hay dentro de la boca es importante pintarlos para que se vea bien. Así que los invito a que intenten hacer algo así. Yo ya he hecho muchas cosas en cartón, pero para algo tan detallado hice un poquito de trampa. Lo único que me quedaba por hacer era ensartar la cabeza en el cuerpo del gusano. Y voilà, tengo un gusano de arena de Beetlejuice justo en el jardín de enfrente de mi casa. Para complementar, el camarógrafo hizo la puerta que asemeja a la chimenea en donde se casa Lidia con Beetlejuice. O bueno, se van a casar pero no se casan. Y estamos trabajando en el letrero con luces de Beetlejuice y la tumba. Pero estén atentos, cuéntenme qué piensan. ¿Qué les parece mi gusano? ¿Les gustó? Y pues bueno, recuerden que esto es nada que hacer. Y nos vemos.